Música Vamos a ver Ahí viene Messi Ahí viene Messi Gol Gol, 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 gol El primer gol de Messi en el Mundial Gol de Argentina Vamos, vamos Acá lo pueden ver mi gente Ahorita se los pongo, voy cortando Gol de Argentina 1-0, gana 1-1-0 Gol 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 Leone 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 Puey tiro ad incrociar y que se es spento sull'angolo más lontano. Perdió el balón, Leo. Balón en vertical para la carrera del once. El mundo que lamentablemente no lo puede ver. Balón por el sector derecho va atacando a Budulami. Se viene a Budulami, intenta el centro. La resta va a la Argentina. Otra vez a Arabia. Atención. Tiro. La pelota pega en Romero. Queda el remoto por izquierda. ¿Qué pasó en este partido? Por favor, que alguien me explique. Balón que toma el diez. Se viene Dabuazar y le pega al arco. Está, está, está. Gol, 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 gol de Arabia Saudita. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo está pasando? Que baje, Dios, y me explique lo que está pasando en el Mundial. No puedo creer lo que está pasando. Balón largo, ojo. Ojo con esta. Marca Cunzi. Ojo Cunzi, remate que se va a dar gol. No, qué, lo que esté, boludo. Qué, culero, pensé que era gol de Argentina. La concha, la hora. El Chucky me dice... Pensé que era gol de Messi, culero. Saúdia Arabia tiene una oportunidad aquí. ¡Oh, es un gol! ¡Saúdia Arabia! ¡Oh, Dios mío! Es 1-1 en la minuja 47 y Saudi Arabia con su primer golpe en el gol. El hermoso finito. ¡Oh, Dios mío! ¡Un increíble esto aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Saúdia están danciendo en los estandos y es 1-1 aquí! Se viene Arabia, güeyón. ¿Qué no va a hacer, hermano? ¡No te lo puedo creer, hermano! ¡No te lo puedo creer! ¡Gol de Arabia Saudita, güeyón! ¡Cómo Arabia Saudita te mete un gol, hermano! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Minuto 48 y ha dicho que se pone 1-1, no entiendo nada! Ha subito un po' il colpo, forse, l'Argentina dal punto di vista. Attenzione, che gol, addirittura il vantaggio dell'Arabia Saudita, ragazzi, due tiri, due gol. Mi parlavamo prima, hai fatto 71 gol in 308 presenza a Nabilano. Partito dal vertice, alto a sinistra, è rientrato sul destro, ha liberato il tiro, l'ha deviato, diciamo, il portiere dell'Argentina. Non abbastanza, palla, che si è andata ad insaccare, e lo stanno dicendo, sembrava aver accusato un po' quel colpo l'Argentina dopo il gol del pareggio, Diego. Arco, ven ingresado, en agua, no pase el peligro, vamos a departarte, Argentina, pasan la balla del arco, cobrado, qué gaso, qué gaso, qué gaso, qué gaso, qué gaso, qué gaso. ¡Pero que la puta que nos pareo que están haciendo, hijo de mil puta! ¡Qué hijo de puta que son, boludo! Pero vamos, no pasa nada, dale, vamos, 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 eh, dale, no pasa nada, vamos. ¡Pero qué mierda les pasó, hijo de mil puta! No lo puede ver, balón por el sector derecho Va atacando a Budulami Se viene a Budulami, intenta el centro La resta va a la Argentina, otra vez a Arabia Atención, tiró, la pelota pega en Romero Queda el remoto por izquierda, ¿qué pasó en este partido? Por favor, que alguien me explique Balón que toma el 10, se viene de Abbasar Y le pega al arco, está, 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 gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Arabia Saudita ¿Qué pasó? ¿Qué carajo está pasando? Que baje Dios Y me explique lo que está pasando en el Mundial No puedo creer lo que está pasando No puedo creer lo que está pasando Está perdiendo Argentina Contra Arabia Saudita Shot, which was Romero Get his head on it Oh, but Saudi Arabia again In the box and a shot Oh my God What a goal from Saudi Arabia It is 2-1 against Argentina What a goal in the top bins Unbelievable I blocked Oh, oh my God There's some nervy moments I think that's Dao Saudi He's their only good player, honestly Yeah, right footed shot Oh my God Saudi Arabia, what the hell What a goal Loco Pero hermano Oh, weón Se salvó Argentina Se salvó Argentina Weón, qué golazo Metió ese weón Aldo Saudi, weón Oh, weón No te lo puedo creer Dan vuelta al partido En cinco minutos No te lo puedo creer 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 No te lo puedo creer